La mexicana Joana Jiménez se colgó hoy el primero ordenado sincronizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla al ganar la rutina técnica con una puntuación de 80,5548 que le permitió vencer a la colombiana Mónica Arango. Quien recibió una calificación de 80,4748, la nadadora de 24 años, mantuvo la hegemonía de su país en esta disciplina, que México dominó hace cuatro años en los Juegos de Veracruz al ganar las siete medallas que se disputaron, y evitó que Arango ganara su segundo oro, pues hace ocho años se adjudicó uno en Mayagüez. Joana Jiménez durante la premiación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, AFP yo lo que hice fue dejar el corazón, el alma, el cuerpo, el pellejo, todo en la alberca, demostrar a los jueces el porqué México es grande, el porqué México está por arriba, emocionarme y transmitir a los jueces la emoción que tenemos los mexicanos compartió Joana. Pero vale la pena, finalizó. Primeras medallas en nado sincronizado, la medalla de oro la conquistó Joana Jiménez en la prueba de solo técnico. Felicitaciones. El podium de la prueba de nado sincronizado, AFP en la prueba también participaron la cubana Soyla Valdés, la salvadoreña Grecia Mendoza y la guatemalteca Adaya Gamed, todas ellas menores de 20 años. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Joana Jiménez medalla de oro nado sincronizado Juegos Centroamericanos y del Caribe medalla 200 delegación mexicana.